Hola a todos, ¿cómo estáis? Mirad, os voy a hablar de las personas que tenemos las piernas. ¿Somos bajitas o tenemos las piernas más cortitas? Favorece mucho llevar el pantalón del mismo color que el zapato. Favorece mucho. Entonces también lo importante es llevar zapatos de cuña. Venga, hasta pronto amigos. Adiós.